Yo se lo dije a mi padre, quiero invitarme contigo, quiero vistear esta noche, como los grandes matrimos, para decir que papá, no mucho que te he querido. Dame un abrazo papá, tal vez sea la despedida, tú has sido mi protector, también mi madre querida, tú has sido un gran señor, y eso nunca se me olvidó. Nunca, 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 no más me acompañarás, hasta ver la malucada, porque cuando rayo el sol, tengo una bronca pesada, si no me vuelves a ver, la suerte ya está venchada. ¡A huevo! Nada más te quiero pedir, que no te llores y muevo, desde un chico aprendí, que eres el hombre diastro, no te vayas a doblar, cuando me quiten el pueblo. ¿Ya se cansaron?